Las buenas prácticas en gestión pública son muy importantes para el país, porque benefician a muchos peruanos. A continuación, los invito a conocer una iniciativa que capacita a profesores y beneficia a alumnos, acercándolos de manera ágil y dinámica a nuestro sistema financiero. ¿Existe una cultura financiera en el Perú? ¿Qué tan bien conocen los jóvenes nuestro sistema financiero? Y por último, ¿existe un organismo público comprometido a impulsar la inclusión financiera? La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, que nos sorprende con una buena práctica en gestión pública que conoceremos a continuación. Estamos ante una buena práctica en gestión pública a cargo de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, cuyo objetivo es difundir una cultura financiera en el Perú. Giovanna, cuéntame cómo nace esta iniciativa. Esa es una excelente oportunidad para presentarles a todos nuestros televidentes una buena práctica que está muy vinculada con el trabajo con los niños. En el año 2006, la Superintendencia firmó un convenio con el Ministerio de Educación, porque lo que estábamos buscando era que las personas tengan un mejor acceso al sistema financiero, pero conociendo los productos y servicios que existen en él. Para esto, lo que hemos buscado es capacitar a los profesores, y que estos a su vez capaciten a los alumnos en los temas más importantes vinculados a cómo funciona el sistema financiero. ¿Para qué me sirve obtener un crédito? ¿Qué significa ser un buen pagador? ¿O cómo puedo escoger en qué entidad me conviene tener mis ahorros? Somos el único país en América Latina que tiene aprobado dentro del diseño curricular los temas del sistema financiero como parte de la enseñanza diaria que le dan a los chicos. Es muy importante que la gente forme parte o se inserte en el mercado financiero, pero sí sabe usarlo adecuadamente, porque de esta manera va a poder hacer uso de él para mejorar sus finanzas. Este fue un objetivo, y el segundo es que nosotros como Superintendencia lo que buscamos es que haya una mayor inclusión financiera. En la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, estamos ¡Haciendo Perú! Y para conocer esta buena práctica en gestión pública, Giovanna me ha recomendado que me vaya a un lugar. ¿A dónde me voy? Al Polo Jiménez. ¿Al Manuel Polo Jiménez? De todas maneras. Ahí me voy, vámonos. Patricia, cuéntanos cómo recibe el colegio esta buena práctica en gestión pública, esta iniciativa de la Superintendencia. Mira, Mirta, te cuento que a partir del 2007, nosotros los profesores del área de Ciencias Sociales fuimos invitados a la capacitación que la SBS proporcionaba. Estamos, bueno, bastante satisfechas con los aprendizajes recibidos porque ha redundado en beneficio de los alumnos, ¿no? El hecho de que en este momento se le dé una importancia o un valor, ¿no?, grande a lo que es la cultura del ahorro está generando nuevos emprendedores, ¿no? Es parte de la práctica diaria del Colegio Manuel Polo Jiménez. Ahora, esta buena práctica en gestión pública ha traído consigo una nueva iniciativa dentro del colegio. Cuéntanos del curso de emprendimiento que llevan acá. Perfecto. Mira, el colegio ofrece como plus dos asignaturas nuevas, dos áreas curriculares, ¿no? El llamado Desarrollo de Talentos y Espíritu Emprendedor. Espíritu Emprendedor es un área que nace a partir del 2005 como propuesta propia de lo que es la propuesta del colegio o del sistema educativo FAP. Y la idea es, ¿no?, generar esa creatividad, ese emprendimiento en el alumno, ¿no? En realidad, no solamente relacionamos el emprendimiento por cuestiones comerciales o de empresas propias. Buscamos que el alumno se autoconozca para poder utilizar toda esa capacidad que tiene en beneficio propio. No me jupita, machina, mi ajedrez, mi pimpo. Mi pimpo. Mi ajedrez, mi pimpo. Estoy ahora con Jenny, que me va a explicar un poco sobre las capacitaciones que la superintendencia de Banca y Seguro, pues, le dio a muchos profesores, incluyéndote a ti, Jenny. Desde el año 2007 recibimos la capacitación, seis personas de la institución donde laboro, para que me sirvió bastante, he incursionado bastante en los temas del sistema financiero en el área que yo trabajo, tanto en Ciencias Sociales como en mi espíritu emprendedor. Y lo importante, el ahorro, cómo esto ha motivado a mi vida personal, a mis alumnos, a los inculco, en cada una de las clases que nosotros tocamos estos temas, de cómo ahorrar, en dónde ahorrar, para qué ahorrar. Quiero saber, Jenny, ¿qué crees tú? ¿Hay una cultura financiera en el Perú? ¿Se está construyendo, digamos, con iniciativas como esta? Yo creo que sí se está fomentando bastante, al menos aquí en la institución del Colegio Manuel Polo Jiménez, nuestros alumnos están bastante involucrados con el tema del ahorro. Yo estoy haciendo Perú. Esta es mi casa, y aquí se hace lo que yo diga, ya me canso. Solamente la institución bancaria, quien promueve el ahorro, donde puedo ir a ahorrar. Bueno, en general son los bancos, porque aparte de que dan la seguridad que dice Mayo, tienen también un interés que beneficia los ahorros, lo que es lo que son. Las capas rurales, correcto, son también instituciones que comprueben el ahorro. La institución financiera me va a pagar. Si yo lo tengo debajo del bolchón, si yo lo tengo mi alcancía, se puede perder. Son mil señas, si lo tengo debajo del bolchón, y adiós ahorro. Ahora vamos a interrumpir unos minutos nada más a los alumnos para saber por qué es tan importante que todos ahorremos. Cintia, ¿por qué es tan importante que todos ahorremos? ¿Por qué crees tú? Porque si ocurre cualquier emergencia y no tenemos a nuestros papás cerca con nuestro ahorro, podemos utilizar ese dinero, o si no, para cualquier gusto que queramos, no sé, ropa o un dulce, y ya no estar pidiendo la carta de nuestros papás. Jefferson, cuéntame, ¿hace cuánto que ahorras? Hace como dos años. ¿Dos años? ¿Y en esos dos años tú ahorras y vas gastando tu dinero, o hace dos años que no gastas tus ahorros? No, no, cada cierto tiempo cuando tengo cierta cantidad de dinero lo gasto. A ver, cuéntame, ¿en qué gastas tu dinero? Ropa, o cuando salgo, o cuando quiero comprarme algo así. Y a nivel, ¿cuánto dinero calculas tú que tienes en esta alcancía? Ah, se arrocha porque aquí tienes un sol, suena un montón, cura moneda de cinco céntimos. Es que, ¿hace cuánto que estás ahorrando ya? ¿Sinfinidad total? No, o sea, yo sí ahorro, pero ahora solo traje mi burrito. Me he acercado a Eduardo porque su alcancía ha llamado mi atención, quiero que la vean, es... Ah, los chicos se ríen, pero lo más importante es que ahí tienes dinero, ¿sí o no, Eduardo? Sí, lo más importante es que tengo acá, ahorro todo mi dinero. No importa la forma, lo que importa es el fondo. Claro. Estos cinco soles, ¿cuánto ahorrarías? Cuatro, cincuenta. ¿Y con los cincuenta séptimos, qué harías? Si tengo una necesidad en el colegio de comprarme una lámina, alguna cosa, lo gastaría ahí. Miguel, ¿por qué dicen tus compañeros que siempre paran pidiendo prestado? ¿Tu chanchito dónde está? Ahí en la casa. Viendo los traídos. Y yo lo ahorro todo, y ahí ya. ¿Te cobran interés a sus amigos cuando te prestan dinero? A veces, algunos, no. ¿Por qué les recomendarías tú a todos los peruanos que ahorremos un poco de dinero con cada entrada mensual que tengamos o semanal, quincenal? Bueno, les recomendaría porque es como tener un fondo de emergencia, como ya dijeron mis compañeros. Y para cualquier eventualidad, siempre es necesario tener algo propiamente de nosotros. En el Manuel Polo Jiménez estamos Haciendo Perú. Como hemos visto, estamos ante una buena práctica en gestión pública que promueve la cultura financiera en nuestro país. Y José nos va a contar por qué es que fue calificada como tal. Claro. En realidad es una práctica bien simpática, es bien bonita. La SBS había identificado un problema que era la poca utilización de parte de los ciudadanos del sistema formal, sistema financiero formal. Entonces, para ellos representaba un problema ya que canalizaban sus recursos a través de medios informales y tenían bastantes problemas. Entonces, ellos pensaron en enfocar este problema y solucionarlo desde la educación. Uno de los resultados más importantes que tuvo la SBS a través de esta práctica fue que en diciembre del 2008 lograron que el Ministerio de Educación asuma este compromiso. En realidad está participando desde el inicio, pero a partir del 2008 es que lo incluyen como un tema obligatorio dentro de la enseñanza a secundaria en todos los colegios públicos a nivel nacional. Entonces, identificaron un problema, vieron una solución viable y la manera en cómo pueden ejecutar esa solución es de hecho ejemplar y puede ser replicada por otras entidades. La cultura financiera de nuestro país crece a pasos agigantados gracias a iniciativas que promueven las buenas prácticas en administración financiera. Recuerda, con buenas prácticas en gestión pública estamos Haciendo Perú. Si conoces una buena práctica en gestión pública que se practica en tu región, provincia o distrito, escríbenos a HaciendoPerú, arroba HaciendoPerú.com.pe Haciendo Perú.com.pe